Bueno pues nada mi gente, en el día de hoy les vamos a traer un video para platicar Ya ustedes saben, espero que les guste, compartan y les den tu like, tu hermoso like Está lo que hay, está lo que hay, está lo que hay, estamos a cuartos, miren el ñato ahí, estaba de vacaciones De vacaciones? Estaba de vacaciones Eh, miren el ñato, estamos a cuartos, eh ñata, tú no estabas abriendo un cerquillo Eh, no, me voy a dejar crecer un montón El día antes, bueno, por lo menos abriendo un cerquillo Ya no El Moreno, donde lo tenemos Cuando se le rompió, se cuartió, y antes de que se rompa, se lo está cambiando Bueno, el Moreno se cuida con su motor Lo que a mí me preocupa mucho es la cabeza de este tigre, oíte Ay, qué mal ¿Qué es tu pretensión, hay que hacer una colaboración para ti? No, 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 no Eh, miren, una Yo he conseguido mucho 100, y me lo he hecho, me lo he hecho Se lo voy a poner fácil, si el video llega a 100, me gusta Le vamos Le vamos a ver, hay un cerquillo, y para que se recorte Me mira, hay un cerquillo en el Amazon ahora tú vas a caminar y nada mi gente vamos para arriba y dice que está cansado yo no sé por ahí ha llegado tú aunque sea arranando ya vení con ese tres veces un hombre tan grande como tú sí que llevas el caballito vamos a ir a allí es liviano apatado estamos aquí con el gato mira es mira es ese No lo mate, espérate Agárralo con la mano y tú La ventaja de los gorditos es que los gorditos no se agopan ni una vez Oye, no me agopo Oye, que locura No siento miedo a mí, es que estamos cerca allá Yo, yo me armillo Oye, estamos llegando una vez que la agoté No hacen falta comer una o dos horas Ustedes ven y miren para allá Ustedes ven que el río está seco ahora mismo El río está seco Está secando Ustedes a ver ahora mismo cómo va a estar el agua Yo lo voy a mandar para abajo, le voy a abrir la llave allá arriba El soparo lo pusieron ahí Por si acaso Por si alguien rebara No se vaya para abajo O alguien no pueda subir también Que se agarre Exacto Ay, el modelo, ¿encontraste el modelo? Vamos a ver si aquí hay un río Mi gente, yo no te... yo agarran esto El modelo, es un... Un... ¿Tú de la jaiba te muerdas? Ay, es el hilo, ¿no? Le quitamos la boquita para que no vaya a querer morder Dile que me muerda, muérdeme, muérdeme ¿A que no me muerda? ¡Dame la receta de la cangreburguer! Ay, ay Ay, ay O saladita planto Dime si saladita planto ¿Eh? Yo la agarro pero yo le tengo miedo a saladita Oye... Si los dientes no, si los dientes le impulsan Dientes ¿Y eso tiene dientes? Jajaja La agarriente es la punta Se van a subir por aquí Yo les aconsejo que tienen que tener mucho cuidado Porque las piedras revalan Tienen que venir con... Con algo en los pies Que no revalen mucho Porque fácilmente se dan en el flecón Y se dan un mal golpe Tienen que traer... Sus repelentes... Para los moquitos, porque estos moquitos están de pinga también Y sigan bien Mira como está el sudor Full, full, fuerte Solamente, para hacer este video, mi gente Así, por favor Miren el expuesto que uno está haciendo por ustedes Dejen tu hermoso like Y suscríbete ¿Y qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Es un chico? Me da por la gracia Miren, esto tiene por la alta Es un chico Ahí está el nombre que pone la gente Ahí Dame cá Párate Ondeaste tú Ondeaste Vende allá pa' acá 1 3 Let's go ¿Qué se siente? Mi gente, el ñato se rompió un copón Ay, no te apodo el modelo ¿Cómo dijiste esto era así? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El nivel de gloria! ¡Gracias, papá Dios! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Let's go! ¡Se siente una gracia! ¡Woo! Un ratito a pie y otro caminando Y... Nada, esperemos que nos sigan apoyando No hay muchos, no hay como quince Aquí la señora cuida los motores Hay que pagarle su cien Su cien, su doscientos, depende Ya lo que usted siente en su... Su corazón usted le pone Y nadie aquí para casa Y nadie aquí para casa Ya lo sabe Eh... Eh... ¿No? Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós